Un viejo revolver guarda en su cinturón Con bala en el cañón, listo pa' disparar Roberto revolver le dice al pagador Dame el dinero que está en el mostrador Y siempre huye por el puente Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, no conoces la libertad Subtitido, las balas se te acabarán Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, no conoces la libertad Subtitido, y las balas se te acabarán Subtitido, donde vayas te agarrarán Ese teniente va preguntando por ti No te va a perdonar, lleva un pistolón Un disparo sonó allá en aquel lugar Roberto ya cayó, no pudo escapar Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, no conoces la libertad Subtitido, las balas se te acabarán Subtitido, donde vayas te agarrarán Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, el que no conoces la libertad Subtitido, las balas se te acabarán Subtitido, donde vayas te agarrarán Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, que no conoces la libertad Subtitido, donde huyes por donde vas Subtitido, donde vayas te agarrarán La justicia acabó con Roberto Revolver